térmica, energía eólica, biomasa o aerotermia. La primera que es la energía solar fotovoltaica, la energía renovable más accesible para el hogar es la energía solar fotovoltaica, que se consigue a través de la instalación de placas solares. Se basa en la generación de electricidad a partir de los rayos del sol para producir la electricidad necesaria para la vivienda. Se trata quizás ya de una de las energías renovables más generalizada y más comúnmente conocida por los consumidores. La energía solar térmica, este tipo de energía también es fácil reconocerla en las azoteas de los edificios. Se trata de aprovechar la energía del sol para producir calor, bien para producir agua caliente, calefacción o para la producción de energía mecánica y a partir de ella energía eléctrica. Puede emplearse también para la alimentación de máquinas de refrigeración, por ejemplo, para condicionar el aire de locales y viviendas. ¿Qué tal? Vamos a continuar hablando de estas energías renovables que se pueden utilizar en el hogar, pero vamos a continuar con más música. Recuerda que sigues escuchando la rocola de Danny Gray. Así que vamos con un tema más y yo regreso con ustedes. No le cambien, sigan escuchando la frecuencia correcta 91.9. Escuchan la rocola de Danny Gray a través de Radiomix 91.9. 13 horas. Y el 18. ¡Gracias! 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 salud visual. Llega a Nanacamilpa OptiLens, su óptica de confianza. Visítanos en la planta alta de la Michoacana, la esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo, a media cuadra del Parque Central, donde hacemos el examen de la vista sin costo o, si lo prefieres, a domicilio mediante previa cita. También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventas. Contamos con más de 100 modelos distintos a precios muy accesibles y con facilidades de pago. Además, le hacemos cambio de micas y plaquetas, venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes, ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas. Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás. A punto de tener un evento muy importante, Pastelería Bambi, un bocado de placer. Cuenta con una gran variedad en pasteles para 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños y para toda ocasión especial. También tiene deliciosos postres como gelatinas artísticas, fresas con crema y mucho más. Y para los más tradicionales, ricos pasteles de tres leches, chocolate, vainilla ochocoflan. Y para que tu festejo luzca sensacional, contamos con velitas, globos, entramadas y una gran variedad en adornos para ese día tan especial. Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez, Colonia Centro, Pastelería Bambi, endulzando tu paladar en tus mejores eventos. Cali Juárez, Colonia Centro, Pastelería Bambi, endulzando tu paladar en tus mejores eventos. un, dos, uno, dos, tres, cuatro y más. Escucha La Rocola de Danny Gray a través de Radio Mix 91.9 ¡Gracias! 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 Recuerda que sigues escuchando la rockola de Danny Gray, lo mejor del rock, el pop y las baladas en inglés y en español. Continuamos con nuestro miércoles ambiental y les hablaba de qué energías renovables se pueden utilizar en el hogar. Ya les mencionaba la energía solar fotovoltaica y también la energía solar térmica, pero está también la energía eólicos. En lugar de utilizar el sol como fuente de energía natural, la energía eólica produce energía a través del viento, aunque menos común también puede tener un uso doméstico. Para generar electricidad a través del viento se utilizan unos aerogeneradores domésticos. Para decantarse por este tipo de energías renovables en tu casa se han de tener en cuenta diferentes cuestiones como que en la zona donde se vive hay suficiente viento, si se permite su instalación o si se cuenta con el espacio suficiente para la instalación, entre otras. Está la energía de biomasa, se puede generar calor con calderas de biomasa a partir de residuos forestales, madera, pellets u otro material orgánico que se puede usar para calentar el agua. Y también tenemos la energía aerotermia. La aerotermia es una tecnología que se utiliza principalmente la energía del aire para climatizar los espacios. En general, está considerada como una fuente de energía limpia y eficiente. Sus principales usos son la climatización y la producción de agua caliente sanitaria. Dependiendo de cuáles sean las necesidades en tu hogar, podrás plantarte la elección de uno u otro de los tipos de energías renovables que existen, ya que unas u otras características sobre tu vivienda pueden favorecer el uso de unas u otras. ¿Qué tal? Cuéntenme qué tal les pareció este tema, mándenme sus comentarios al teléfono en cabina 748-105-9283. No solamente es miércoles ambiental, también de cuidado animal. Así que seguiremos hablando de estos temas. Mientras tanto, vamos a continuar con más música y yo regreso con ustedes. Sigan disfrutando de la frecuencia correcta 91.9. Continuamos. Música Música 13 horas 40 minutos Música 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 Escucha la ronjuela de Danny Gay a través de Radio Mix 91.9 Música 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 Música